Buenas tardes profesor Agoyas Olivella, mi nombre es Adolfo Santos, estudiante del tercer año de la Institutura de Educación Primaria. Hoy tengo el placer de presentar el tema del COVID-19, el verso con el autor Alex Guillermo. Nuestros enemigos mortales que a toda la gente lesionan, que todo el mundo pregona, que el resultado es fatal. Su ataque produce mal, le causa al mundo una pena, con su cerebrosa escena, con rapidez que se mueve, es el COVID-19 que no tiene de cuarentena. Hay que tener precaución, noches y días y toda hora, las barreras protectoras es el agua y el jabón. Él no hace distinción de religiones ni casa, pobre y rico y traspasa. No salga la vereda, se han dado el toque le queda, para que te quede en casa. Escúchame ciudadanos, en horas de la verdad, ya dejen la cuarentena, la de servir las manos. Si todos nosotros hermanos, hagamos una oración, con contricto corazón, al gran Dios de tu universo, si brindamos nuestro esfuerzo, tendremos la solución. Muchas gracias. 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 Gracias.